¡Muy buenas chicos! Soy Holes y nos encontramos en Argus. En el vídeo de hoy os vamos a mostrar el duelo de mascotas contra Titi Las Sombras. Vamos a ver dicho duelo y sus características. ¡Vamos allá! ¿Qué mascotas utilizaremos para ganar a Titi Las Sombras? Muy sencillo. En primer lugar tenemos a Pavo con Picotear, Graznido y Empacho Comatoso. El Zeppelin de la Luna Negra con Misil, Explotar y Señuelo. Y el Alfillique Zandalari con Grupo de Caza, Saltar y Garra Negra. Vamos a utilizar el Pavo para jugar con Empacho Comatoso. Vamos a dormir a Titi Las Sombras para realizar al principio todo el daño posible con el Zeppelin de la Luna Negra. Y si necesitamos el Alfillique Zandalari para rematarlo, lo utilizaremos. Vamos a ver este combate. Vamos a utilizar básicamente tres mascotas de nivel 25 para asegurar. Se puede ganar con el Pavo y con el Zeppelin. Simplemente con esas dos mascotas. Pero como algunas veces nos puede meter un crítico de Titi Las Sombras o realizar un daño menor al que necesitamos, vamos a asegurar y ponemos tres mascotas. Empacho Comatoso de inicio. Vamos a dormirlo. Automáticamente sacamos el Zeppelin de la Luna Negra y tiramos el Señuelo. ¿Por qué no sacamos el Alfillique y realizamos el combo? Sencillo. Porque vamos a realizar ahora el misil. Veis que se va a intentar intercambiar. Rechazamos ese poder con el Señuelo que hemos puesto. Y aparte se va a poner ahora en esquivar. Si hubiésemos sacado el Alfillique nos hubiese intercambiado. Y aparte nos hubiese ignorado todo el daño. Seguimos con misil. Ahí va. Ahora nos va a intercambiar. Sale el Pavo. Le tiramos el empacho Comatoso. Ahora sacamos de nuevo el Zeppelin y realizamos durante dos rondas el misil. Ahí está. Nos va a volver a intercambiar. De nuevo con el Pavo. Y lo mismo. Sacamos otra vez el Zeppelin. Vamos a jugar Pavo-Zeppelin. Zeppelin-Pavo. Única y exclusivamente. El Alfillique lo tenemos ahí por si acaso lo necesitamos. Señuelo. Dos rondas de misil. Vamos. Perfecto. Le hemos metido un crítico. Esto quiere decir que simplemente con el Zeppelin y el Pavo vamos a ganarle. Tiramos Explotar. Allá vamos. 53 de vida. Perfecto. Sacamos al Pavo de nuevo. Le vamos a dormir. Porque ahora sí tenemos el CD de empacho. Y con Picotear ganamos a Titilasombras. Como he dicho. No he puesto una mascota de nivel 1. Ni otra mascota que no nos sirva por el Alfillique Zandalari. Porque lo que acaba de suceder no es común. Nos ha soltado un crítico. Y le hemos podido ganar con el Pavo y el Zeppelin. Poneros cualquier mascota de nivel 25 como tercera mascota. Para que os ayude a rematar a Titilasombras si es necesario. Lo más normal es que lleguéis con el Pavo. Y Titilasombras tenga unos 200-250 puntos de salud. Simplemente si os intercambia el Pavo por el Alfillique. Le empezáis a saltar. Como tiene más velocidad. En dos rondas. Le vais a ganar sin ningún tipo de problema. Por eso digo. Asegurar. Y poneros otra mascota de nivel 25. Y ganar con solvencia. Este duro de mascotas. Y bueno chicos. Hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya ayudado. Y que os haya gustado. Si es así recordad. Dale a me gusta. Suscribiros al canal siempre. Para estar al tanto de las novedades. Y recordad. Que toda la información la tenéis siempre disponible. En nuestro fansite oficial. www.altertime.es Nos vemos en el siguiente vídeo. Chao, chao chicos.